La Policía y la Fiscalía continúan con la investigación de una estafa a dos profesionales que fueron contratados para realizar un trabajo y alertan por esta modalidad que se repite. Las autoridades exhortan a la cautela ante los mensajes o llamadas que se reciben por WhatsApp o al celular. En este caso corresponde a la situación que atravesaron dos arquitectos y una decoradora que fueron contratados por personas que simularon querer contratarlos. En el caso de los arquitectos se les indicó que debían trasladarse a una estancia cercana a Piedras Coloradas y a la decoradora la citaron en porvenir. Sin embargo, cuando cada uno llegó al lugar de encuentro no había ninguna edificación ni persona que los esperara. En los tres casos recibieron una nueva llamada donde les avisaban que eran contactados por un peligroso cártel de droga y estaban marcados en ese momento por un franco tirador. Acto seguido les exigieron que les brinden los contactos de sus familiares y pongan luego el celular en modo avión. Todo ello bajo amenaza que al mínimo movimiento extraño les iban a disparar. Mientras los tenían retenidos con esa excusa, los estafadores aprovecharon para contactarse con familiares directos para decirles que tenían al profesional secuestrado y debían transferir sumas de dinero para su liberación o de lo contrario serán asesinados. En el caso de la decoradora, optó por subirse a su vehículo y huyó antes que se concretara la llamada telefónica. Los arquitectos permanecieron unos minutos y al darse cuenta que no había nadie cerca y que podían tratarse de una estafa, se retiraron del lugar luego de avisar a la policía. El fiscal de Paisandú, Carlos Mota, recomendó prestar atención para no ser víctima de las distintas estrategias de los delincuentes para obtener dinero. En el caso de realizar trabajos o prestar servicios, aconsejó comprobar la identidad y la ubicación de los contratantes. En este caso en particular, así como en otros casos, cuando contactan a la persona lo hacen desde el número del exterior. Por WhatsApp se presentan una oportunidad laboral y proponen generalidades, sin dirigirse al contacto por su nombre y apellido. Gracias por ver el video.